Esfuerzate, oh hermano, cobra valor en tu corazón Sé fuerte Dios, contigo está, porque el Señor te quiere usar Por su gloria y su poder Levantaré una casa al Señor Ánimo y manos a la obra, aún hay mucho por hacer Dios te llama a trabajar, su reino aquí establecerás Ánimo y manos a la obra, aún hay mucho por hacer Dios te llama a trabajar, su reino aquí establecerás Todo lo que la Biblia dice para mí es de poder Es de que usted lo crea, no solamente que lo confiese Vamos a declarar, diga conmigo juntos La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Denle un aplauso a ese Dios Que desde el vientre de su madre Se encargó de hacer lo que nosotros somos ahora Quiero darle la bienvenida a todas las personas Que a pesar de tanta competencia Que hubo el día de hoy Ustedes están acá Dese un aplauso Un aplauso a las visitas Regáleme su manito ahí si nos visita por primera vez Hiciéramos sin miedo Déselo fuerte a los que vienen por primera vez La gente que nos ve a través de la televisión A través de las redes sociales A través de la aplicación En diferentes redes, ¿verdad? Y sabemos de que el Señor nos va a hablar en esta noche ¿A bien? ¿Están listos? Quisiera invitarlo a que lea conmigo Ya es la tercera vez que leemos este versículo Pero quisiera que lo volviéramos a leer Deuteronomio 32, 30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil Y dos hacer huir a diez mil Si su roca no los hubiese vendido Y Jehová no los hubiera entregado? Eso es lo que dice el texto que hemos agarrado Como base para este asunto de ponernos de acuerdo No hay ni que repetirlo La Biblia dice Si uno hace huir a mil Dos, el otro hace huir a otros mil Pero si los unimos hacen huir a diez mil Y eso lo dice la Biblia Pero dice que su roca los entrega Pero solamente cuando nosotros nos ponemos de acuerdo Ya hablamos sobre el acuerdo Dios hablando sobre el acuerdo Ya hablamos como el diablo entiende el poder del acuerdo Y esta noche vamos a hablar sobre la tercera parte El acuerdo personal Una cosa es que yo me ponga de acuerdo con mi esposa Que me ponga de acuerdo con el liderazgo Pero otra cosa es que yo me ponga de acuerdo conmigo mismo Y hay una guerra dentro de nosotros Y quiero invitarlo a leer el verso 14, 15 y 16 de Romanos Dice Porque sabemos, dice Pablo Quiero que usted entienda una cosa Pablo es prácticamente un abogado Entonces cuando Pablo escribe Escribe como que fuera un abogado Cuando un doctor escribe Tiene su forma de escribir Cuando un líder escribe Tiene su forma Pero mire como dice Pablo Porque sabemos O sea, esto es algo que ya lo deberíamos de saber nosotros Que la ley es espiritual Mas yo, dice Pablo Soy carnal Vendido al pecado ¿Quién me vendió al pecado? Adán y Eva Verso 15 dice Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco eso hago Mire que guerra la que hay en nosotros Verso 16 Y si lo que no quiero Esto hago Yo apruebo Que la ley Es buena Verso 17 De manera que Ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí O sea, hay una parte de mí Que quiere agradar a Dios Y hay una parte de mí Que quiere agradar a la carne Verso 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Mire que terrible esto Que hay en nosotros Una guerra Verso 19 Porque no hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y el 20 dice Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que Queriendo yo hacer el bien Hayo esta ley Que el mal Está en mí Oye, es una ley O sea, está allí Y usted no puede hacer nada al respecto Verso 22 Porque según El hombre interior Me deleito En la ley De Dios Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi carne Y que me lleva Y que me lleva cautivo A la ley Del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Gracias doy a Dios Oiga, aquí viene La solución de todo Verso 25 Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo la ley De Dios Más con la carne A la ley Del Espíritu Siéntese Vamos a A tratar de elaborar En esto Si ha puesto a pensar Usted que a veces Uno habla Con la gente Y uno a veces Se va contento Y dice Ya hablé con fulano Y nos entendimos Y vamos a hacer Las cosas Pero al mes Ya el fulano Ya le dio vuelta Lo que había decidido Y lo que había dicho Que iba a hacer Ya no lo está haciendo Y usted dice No sé qué le pasa Y entonces nos ponemos A preguntar Qué es lo que a veces Pasa en la gente Que un día dicen Hoy sí me voy a meter De todo corazón En las cosas de Dios Y a la semana Los ve patinando Entonces Pablo Nos trata de explicar esto Entonces Si nosotros Verdaderamente Queremos ponernos De acuerdo Con la iglesia Ponernos de acuerdo Con el liderazgo Con pastores Con la esposa Con la familia Lo mejor Es ponernos de acuerdo Primero con nosotros mismos Si usted no se pone De acuerdo con usted Usted no se va a poder Poner de acuerdo Con nadie ¿Me está entendiendo? Entonces yo no puedo Entrar en ningún Tipo de acuerdo Ni con Dios Ni con los líderes Ni con la esposa Ni con la gente Si primero no entro En un acuerdo personal Entonces el Señor Nos pide Como la petición Más grande Que Él tiene Para nosotros En toda la Biblia Dios nos hace Una petición Y esa petición Es súper importante Y la tenemos Tenemos en Lucas 10 27 Amarás al Señor Tu Dios Mire Dios Nos pide eso Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo ¿Por qué Dios Nos pide eso? Porque si usted Se lo entrega Usted tiene éxito Si usted no se lo entrega Usted no va a tener éxito Entonces Entregarlo todo Quiere decir Que Dios Nos quiere completo Diga conmigo Dios Me quiere Completo Y para que nos rindamos En forma completa Quiere decir Poner todas nuestras áreas En común acuerdo La mente dice Vamos a la iglesia Y el cuerpo dice Vamos a la iglesia Y los sentimientos dicen Vamos a la iglesia Pero a veces la mente dice Vamos a la iglesia Y los sentimientos dicen Yo no quiero Pero si está loca De arriba me lleva Pues voy para allá Y el cuerpo medio arrastrado Y llega a la iglesia Y entonces por eso Tenemos a una A una tercera parte De la persona En el culto Y uno quiere sacarle Quiere sacarle trote Y no se lo saca Porque la mitad Quiere estar allá Y me está entendiendo Entonces nosotros Tenemos que entender Todas estas dinámicas Para que podamos ser Mejores cristianos Entonces nadie se puede Entregar de forma plena Si primero No se convence A sí mismo A hacerlo Yo tengo que negociar Conmigo Tengo que hablar Conmigo Y decirme a mí mismo Te vas a poner las pilas Porque si vas a seguir Así este 2015 Va a ser otro año Perdido para ti ¿Me está entendiendo? Entonces Desde antes de Cristo 500 años antes de Cristo Los griegos Comenzaron a hablar De cuatro pilares Para el éxito Imagínense Esto no tiene nada Que ver con Dios Los griegos Cuando comenzó A nacer El concepto De lo que ahora Conocemos como democracia Los griegos Hablaban de Diga conmigo Cuatro columnas Para el éxito Y esto Decían los griegos Que si usted tiene éxito Con esas cuatro columnas En su vida Usted va a ser Una persona exitosa Primero decía El coeficiente Intelectual Decían ellos Cada uno de nosotros Tiene un coeficiente O una capacidad Intelectual Y ellos decían Si usted la eleva Usted va a tener éxito Pero eso es una La segunda decían El coeficiente Del talento Está bien Nacemos con un poquito De talento Pero entre más Conocemos Más talentoso Nos vamos a ser Entonces si ya Yo elevé Mi capacidad De conocimiento Y elevé Mi capacidad De talento Ya tengo El cincuenta por ciento De las posibilidades Para tener éxito Pero después dicen Hay que agregarle El coeficiente De la resiliencia Decían ellos Entonces Inteligencia Número dos Écheme la mano El coeficiente De qué Del talento Y tercero El coeficiente De la resiliencia Resilencia Es la capacidad De que la vida Lo tire al piso Y usted se vuelva A levantar Como que nada ha pasado Y vuelve a caer Y se vuelve a levantar Y le tortean la cara Y usted sigue Como que nada Y le da una patada Y usted se vuelve A levantar Como que nada Eso se le llama Resilencia Entonces si usted Eleva su nivel De capacidad De conocimiento Eleva su nivel De capacidad De talento Eleva su capacidad De nivel De resiliencia Porque uno tiene Uno no nace Aprendido A levantarse De los golpes De la vida Eso se aprende Está entendiendo La primer caída Que tuvimos nosotros Vimos para arriba Y a ver si mamá Nos levantaba ¿Verdad? Y la primera vez Quizá nos levantó Pero después decía Levántese usted Y así Y si no Lo vuelvo a tirar Y así era mi papá Usted le decía Papá Levánteme Y lo volví a tirar Y así crecimos Hoy Eso nos enseñó A rebotar ¿Verdad? Por eso es que uno No se queda en el suelo Porque así lo hicieron Ahora La cuarta cosa Decían los griegos Era el coeficiente Del carácter El ser una persona madura El ser una persona puntual El no ser mentiroso El ser una persona Cabal en todo Entonces dice Si usted Se eleva En esos cuatro pilares Decían los griegos No hay nada Que lo detenga en la vida Y no es lo mismo Que está diciendo La Biblia pues Dice Dios Entrégame toda tu alma Todos tus pensamientos Todos tus sentimientos Y toda tu voluntad Y si me entregas Pensamientos Sentimientos Y voluntad Vas a tener éxito Entonces el mundo Lo dice Y Dios lo dice Pero ¿Y por qué Nosotros no lo hacemos? Entonces Queremos Sí Todos juntos Sí ¿Verdad? Todos juntos Sí nos animamos Pero solo yo no Pero no podemos Hacer nada con usted Si usted no está De acuerdo con usted mismo ¿Está entendiendo? Vamos a entrar En el número uno Y hoy si no le traje Los bosquejos Porque La persona que los hace Pues estaba de vacaciones Y No se los pudimos traer Pero la cosa número uno Que quiero que apuntes Si usted toma notas El primer acuerdo Que Dios quiere En nosotros Es el acuerdo Intelectual Y esto Es crecimiento Cognitivo Nosotros por naturaleza Somos tan vagos A aprender cosas nuevas ¿Verdad? Lo pone Le dice Vamos a ver una película Allí va usted Y se ve tres de corrido Pero le dice Vamos a recibir una clase Sobre No sé Cómo usar un programa Ay no usted Yo para eso Si la soy topado Dice A mí como que no Me ayuda mucho la cabeza Mire lo que dice Romanos 8 al 5 Al 6 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu En las cosas del espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del espíritu Es vida Y es paz Póngale cuidado al 7 Por cuanto los designios de la carne Son en amistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Mas vosotros No vivís según la carne Sino según el espíritu Si es que el espíritu de Dios More en vosotros Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo No es de él Verso 10 Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo En verdad está muerto A causa del pecado Mas el espíritu vive A causa de la justicia Entonces lo que esto Nos está diciendo a nosotros Es Que si usted Primero No entiende en la cabeza Cómo opera el ser humano Usted nunca se va a llegar a controlar Usted tiene un animal indomable Dentro de usted Usted tiene que aprender A conocerse a usted mismo ¿Está entendiendo? Si usted sabe Que cuando usted ve los chicharrones Usted traga, traga y traga No vaya a un restaurante Donde venden chicharrones Ya entienda Si usted Sabe que si Le gustan las hamburguesas Y se come cuatro de corrido No se vaya a meter a un lugar Ya usted sabe Entonces uno tiene que aprender A conocerse a uno mismo ¿Está entendiendo? Si usted salió de la droga No se mete en un lugar Donde hay drogas Porque va a terminar caído Si a usted le gustaba tomar Y todavía no controla bien Ese asunto Usted aprenda a conocerse Aún Jesús pasó por este proceso Mire lo que dice Lucas 2.52 A ver si Cristo No tuvo que aprender cosas Dice Y Jesús creció en sabiduría Crecía dice la Biblia En sabiduría Y en estatura Jesús subía cuatro pulgadas Más sabio Cuatro pulgadas Más sabio Él nunca paró de aprender Y de dónde sacamos nosotros Que aprendemos si queremos Y si no queremos no ¿Entiende? Por eso es que a veces Nosotros nos comparan Con los alemanes Y Dios me libre Nada Nada que comparar ¿Por qué? Porque esos tipos Nacieron para estudiar Y nosotros para ver películas Jesús No fue conocido Por ignorante Jesús fue conocido Por sabio Lean Mateo 13.54 Mire lo que dice la Biblia Y Venido a su tierra Oiga Como que usted llegara allá ¿Verdad? No sé de dónde usted Es San Juan arriba Camulián Santinés No sé De rayos viene usted Y usted llega allá Y ya no es el mismo ¿Verdad? Ya no es el que salió de allá ¿Verdad? Medio raro Dice Y venido Jesús a su tierra Mire a qué llegó Jesús A su tierra Les enseñaba en la sinagoga De ellos De tal manera Que se maravillaban Y decían ¿De dónde tiene este Esta sabiduría Y estos milagros? Ve cómo Jesús creía En sabiduría Y en poder En sabiduría Y al grado que dejaba Su propia gente Con la boca abierta Pero usted llega A su lugar De donde usted era Alguien habla con usted Media hora Este tipo es el mismo Que se fue Esto no cambió para nada Peor viene Jesús nos enseña eso Lo que tenemos En nuestra mente Escúcheme Lo que tengo en mi mente Es lo que crea mi vida Yo no soy más Que lo que tengo En mi mente Usted es lo que tiene En su mente Cada día Escúchelo bien Si quiere ponerlo En Facebook Le doy permiso Cada día Estás creando Tu mente Y tu mente Te está creando A ti Cada día Si usted vino A la iglesia Usted está creando Su mente Si volvió A la iglesia Usted está creando Su mente Y su mente Lo está creando A usted Entre más Usted entre en relación Con las cosas de Dios Más las cosas de Dios Lo van creando A usted Y usted se va convirtiendo En una persona distinta Entre más vago Es usted en las cosas de Dios Y viene una vez al mes Usted huele más allá Que acá Entonces Cada día Usted está creándose A usted mismo Y Usted Tiene que hacerse Responsable De lo que usted Tome la decisión De aceptar En su mente Usted no puede Aceptar cualquier cosa En su mente Ya que lo que usted Acepta Esto va a determinar Cuál es su realidad Toda cosa que usted Acepta para su mente Ajá Tiene razón Ajá Tiene razón Ajá Todo lo que usted Va aceptando Dentro de su cabeza Eso lo va fabricando A usted Y que es lo que sucede Eso va a determinar Quién usted es Entonces Los conceptos Que atesoramos En nuestra mente Los mantenemos Y si usted Se adueña De ellos Se convertirán En hábito En usted Y ya Cuando son un hábito En usted Ya eso es usted Entonces Somos criaturas De hábitos Siempre tenemos Que estar aprendiendo Hábitos nuevos Eso se lo digo Yo siempre A usted A veces la gente Se siente en el mismo lugar Porque somos de hábitos Entonces Hay pensamientos La Biblia nos dice Que hay pensamientos De Dios Y hay pensamientos Del diablo ¿Cuál es de los dos Va a absorber usted? Mire lo que decía El salmista En el salmo 139 Verso 17 Cuán preciosos Me son oh Dios Tus pensamientos ¿En quién meditaba El salmista? En los pensamientos De Dios Cuán grande Es la suma De ellos Entonces El salmista Se pasaba meditando En como Dios El salmista Agarraba Lo poco que tenía En los tiempos Del salmista escrito Y decía Wow Que manera de pensar La de Dios Se quedaba sorprendido Pero nosotros somos Mire Más dados A pensar las cosas Que no debemos De andar pensando Entonces Jesús Nos da un principio Poderoso Que pocos Lo hacen suyo Y lo aplican En su vida Mire lo que dice Juan 8 32 Que yo lo menciono Muy seguido Y conoceréis La verdad Dice Jesús Y te vas a meter Este libro En tu conocimiento Y tu conocimiento Será libre Entonces ¿Qué es lo que El Señor quiere? Meternos esto aquí Para que esto Sea libre O sea O sea que aquí Hay un poder Para libertar Y afuera Hay un poder Para atar Si tú No tienes Esto aquí Y tienes Lo de allá Aquí tú Estás atado En tu mente Y no puedes Avanzar Entonces esto Esto es lo que Es lo que Nos desata A nosotros Entre más Si te come La palabra Vas a ser Más inteligente Si te bebe La palabra Vas a crecer Más Y vas a ser Diferente Automáticamente Esto Te va a sacar De la ignorancia Y conoceréis La verdad Y si la verdad Os hará libres Mire Las partes De la mente O el conocimiento Dice la psicología Que son Consciente Subconsciente E inconsciente Allá dentro De mi mente Todavía Le acabo de partir El ser humano En pensamientos Sentimientos Y voluntad Pero ahora Si partimos La mente Allá Hay consciente Hay subconsciente Y hay inconsciente Hay cosas Que yo las recuerdo Cosas que a veces Las recuerdo Y cosas que ya No las recuerdo Y esas cosas Son las que Corren mi vida Está entendiendo Entonces Nosotros tenemos Que ponernos claros Que vamos a hacer Con nosotros Si usted no hace Nada por usted Nadie lo va a hacer Por usted Yo no me puedo Mire Yo le puedo Regalar una camisa Y usted mañana Anda con un color Distinto de ropa Pero yo no le puedo Cambiar nada En su cabeza Si usted no lo determina Esa es una decisión Muy personal ¿Cómo me puedo Poner de acuerdo Con la visión De la iglesia Si primero No libero mi mente El pastor Lo reta a crecer A usted Y usted dice ¿Qué se va a poder? Su mente Está atada Su mente Es pequeña Su mente Está limitada Entonces Las heridas Del alma También se albergan En la mente Y en los sentimientos Alguien le hizo Alguien le hizo Un daño A usted Y se desgraciado Lo odio Y un día Me voy a vengar Allí lo anda usted Allí lo anda usted Yo me recuerdo Una vez En un encuentro Que hablé Con un muchachito Y me dijo Hay un tipo Que me violó En mi país Y yo me vine Para este país Para hacer dinero Porque voy a regresar Y lo voy a matar Eso era lo que andaba En su mente Entonces ¿Cómo puedo avanzar Yo a conquistar Con una gente Que tenga esas cosas En su mente? Mire lo que dice Romanos Dos No os conforméis A este siglo Sino Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Transformese Transforme su entendimiento Mire lo que dice Primera de Corintios Dos dieciséis Más nosotros tenemos Dice la Biblia La mente De Cristo ¿Qué es lo que? ¿Por qué Cristo Quiere Controlar mi mente? Porque si controla Mi mente Me controla A mí ¿Está entendiendo? No podemos Controlar este caballo Por fuera Si no lo controlamos Por dentro Número dos El acuerdo emocional El diablo Sabe Que nosotros Los seres humanos Somos bien vulnerables A nivel de las emociones Un golpe En tus emociones Y es un golpe Que te puede cambiar El rumbo De tu vida Entonces Crecimiento En el área emocional En el área De los sentimientos Mire Jesús nunca Nos prometió Un evangelio fácil Jesús nunca Nos dijo Que la vida Iba a ser fácil Mire lo que dice Juan dieciséis Treinta y tres Estas cosas Os he hablado Para que Ni tengáis paz Vamos a hacer Un sándwich Mire como Jesús Nos dice Que hagamos un sándwich Aquí Dice Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Entonces Jesús nos pone Una rodaja De sándwich Verdad De pan En el mundo Tendréis aflicción O sea En medio del pan Métale aflicción Dolor Tristeza Y encima Dice Métele confianza Métele confianza Mire que tremendo Jesús dice Van a tener aflicciones Pero si ustedes ponen Primero La paz Aunque vengan las aflicciones Mete la aflicción Y la tapas Y la tapas con la confianza Vas a ahogar La aflicción Pero nosotros Lo hacemos al revés Y sabe lo que dice Jesús Y saben por qué se lo digo Dice Porque yo he vencido al mundo Entonces usted Según Jesús Siempre tenemos que andar en paz Tranquilos Cuando venga Según Jesús La aflicción Ya usted tiene la paz Viene la aflicción Y encima Usted Dice Si Es verdad Está feo esto Pero voy a confiar en él Paz Confianza Ahogan La aflicción Pero nosotros No tenemos paz El diablo nos roba la paz Y el diablo nos roba la confianza Y nos quedamos con la aflicción sola Y comenzamos como víctimas Oh Y ahora ¿Quién me podrá ayudar? Y ahí estamos Y vamos A la familia Y sabe cómo vamos Vamos dando lástima Ay no sabe lo que me pasó No sé cuántos de ustedes Les escriben por Facebook Ay Pero miren Dios me libre Gente que se queja Y que se queja Y uno Uno viene y le dice Confía en Dios Pero cómo voy a confiar en Dios Con este dolor que estoy pasando Eso es lo que dice la Biblia Eso es lo único que yo le puedo decir Pero mire Hay personas que dicen Pero ¿Será que Jesús pasó por todo esto? Si usted se va Al Evangelio de Juan Capítulo 11 Verso 35 Dice Jesús Lloró Hubo Un momento Que le sacudió La emoción A Jesús Al grado que Lloró Marcos 3 5 Dice Entonces Jesús Mirándolos Alrededor Con enojo Se enojaba Jesús Entonces Lloraba Y se enojaba Pero mire lo que dice Marcos 14 34 Jesús dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte O sea Se entristecía Lloraba Se entristecía Jesús Y encima de que Se entristecía Se enojaba Igual que nosotros Juan 11 33 Dice Jesús Entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu Y se conmovió O sea Jesús Era igual que nosotros Sentía Igual que nosotros Y dice Isaías 53 3 Despreciado Desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Ese fue Jesús Y tuvo éxito ¿Por qué? Porque aprendió A gobernarse A sí mismo Usted no puede decir Ah no es que Jesús Era hijo de Dios No Aquí me está diciendo Que tenía Las mismas emociones Que usted tiene Las mismas emociones Que yo tengo Las mismas broncas De la vida de Jesús Las pasamos nosotros Pero él decidió Gobernarse a sí mismo Él decidió Confiar más en Dios Que confiar En lo que El dolor Tal vez le decidió Decía Entonces un día Mire que tremendo Un día Jesús haciendo ministerio Igual que usted y yo Usted va Hace su célula O quien sabe qué Si es músico Fue Ensayó Tranquilo Domingo Culto Precioso Vamos conquistando Voy predicando La gente se sana La gente se convierte Y un día le llegan A Jesús Y le dicen Maestro Te tengo una mala noticia ¿Qué pasó? A Juan El que te bautizó Lo mataron Mataron a Juan Eso no lo dice La Biblia Pero tiene que haberlo Vivido Jesús Lo mataron Maestro Tú no sabes Lo que le hicieron Lo agarraron Lo decapitaron O sea Usted ve Que están decapitando Cristianos En Youtube Y los ve En el internet Pero a Jesús Pero a Jesús Le pasó Con su compañero De trabajo Le cortaron La cabeza Y después De que se la cortaron La trajeron En una bandeja Y Jesús Dice Ay Juan Ese tipo De emociones Vivía Jesús ¿Le ha pasado eso A usted alguna vez? Ah Que su compañero El que trabaja En la célula Le volaron la cabeza Y sirvieron la cabeza En una bandeja No Ah Su problema es Que alguien del grupo Cayó en pecado Ya por eso Usted no quiere seguir Está entendiendo Cuando usted aprende A gobernarse A usted mismo Cuando usted aprende A controlar Sus sentimientos Y su voluntad Caen a su izquierda Caen a su derecha Pero usted se mantiene Firme Porque usted sabe Que usted Fue llamado Y usted no puede Negociar con nada Y no es fácil Le digo que duele Duele cuando alguien cae Pero hay que seguir Tres El acuerdo En mi conducta Una cosa Es lo que pienso Una cosa Es lo que siento Pero otra cosa Es lo que hago Y dice la palabra En primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga En poco tu juventud Sino sea ejemplo De los creyentes En palabra En conducta En amor Espíritu Fe Y pureza ¿Qué dice Jesús A Timoteo? Camina bien Timoteo Si pero es que Yo estoy joven No me venga Con eso Que estoy joven Camina recto Si fuera Salvadoreño Le dijera No me ande Con esas babosadas Camine bien Según de Timoteo 3.10 Pero tú Has seguido Mi doctrina Mi conducta Mi propósito Mi fe Mi longanimidad Mi amor Y mi paciencia ¿Qué es lo que le dice Pablo? Usted Usted En mí Ha visto Buena conducta No me haga Cosas que usted No ha visto En mí ¿Está entendiendo? Cuando usted Puede retar A sus discípulos Haga lo que yo Hago Es porque usted Tomó la decisión De elevarse A otro nivel Oí una persona En la radio Cuando venía Camino a la iglesia Y decía No se han dado Cuento ustedes Que ya la gente Ya no escucha Nuestras palabras Ahora la gente Quiere ver los hechos Eso lo sabemos Nosotros de hace tiempos La gente ya no se Conforma con lo que usted Dice La gente ahora Quiere ver lo que usted Hace Santiago 3.1 Dice ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Muestre Por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Voy a ir aterrizando Me quedan 14 minutos Y voy a ir aterrizando Con algo interesante Una bonita historia Y yo sé que aquí Hay bastante gente Nueva Y voy a dar Un poquito De historia Es Mardoqueo Mardoqueo Aparte de Jesús Es un tipo Que nos enseña Realmente Cómo manejarse A uno mismo Mardoqueo Fue un prisionero En Babilonia En Babilonia Él fue esclavo Él batió barro Él fue preso Y allí en Babilonia Él no perdió Sus principios Uno de sus parientes Muere Y le encargan A su sobrina O quién sabe Qué era Algunos dicen Que era tío Otros dicen Que Que era un pariente Más cercano Que tío Pero educó A Esther La educó En las cosas De Dios Entonces no olvide Esther Había sido esclava Esther No solamente Hablaba el idioma Que se hablaba En Babilonia Hablaba hebreo Y ahora Y ahora la muchachita Estaba En una nación Tan grande Que eran 127 provincias Donde Esther y Mardoqueo Se desarrolla La historia Del libro de Esther 127 provincias O sea 127 países ¿Está entendiendo? Entonces En esos 127 países La esposa Del rey Desobedece Al rey Y el rey Decide conseguirse Otra esposa Mardoqueo Afiló bien A Esther Y le dijo Mamita Hay un concurso De belleza En cada provincia Y a este tipo Le llevaron 127 muchachas Para que escogiera La mejor De las 127 Entre esas 127 Iba Esther Una muchachita Que había estado Presa Esclava Y ahora Está en un concurso De belleza Para ser la esposa Del rey Mardoqueo Salió De la esclavitud Igual que muchos De ustedes ¿Cuántos salieron De un vicio? Muchos salimos De un vicio Éramos gente Perversa Allá afuera Nadie Nadie Confiaba en nosotros Éramos ruines Acuérdese Remóntese Allá atrás El pícaro Que usted era Y de repente Nos convertimos Y ahora Somos cristianos Entonces Mardoqueo Me gusta La historia De él Y con él Voy a terminar Dice Esther Capítulo 3 Versos 2 y 3 Y todos los siervos Del rey Que estaban A la puerta Del rey Se arrodillaban Cuando pasaba A Amán Amán era uno Allegado al rey Verdad De los que más Cuello tenían Y Ya el rey Le había dado A Amán Una posición De las más altas Que un rey Le puede dar A alguien Mardoqueo Se mantenía Siempre a la puerta Del palacio Y cuando Amán Pasaba Mire lo que pasa Y todos los siervos Del rey Que estaban A la puerta Del rey Se arrodillaban Y se inclinaban Amán Porque así Lo había mandado El rey Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Entonces Mardoqueo Estaba sentado A la puerta Venía Don Amán Caminando Y todo mundo Se le postraba Y Mardoqueo Se quedaba Y pasaba Amán Y Amán Decía Este tipo ¿Qué le agarra? ¿Cómo es que no No se doblega Ante mí? ¿Está entendiendo? Ese hombre Podía colgar A Mardoqueo Pero Mardoqueo Dentro de él Había decidido Honrar a Dios Y solamente a Dios No se le doblegaba Ni al rey Ni a Amán Porque él había decidido Doblegársele Solamente A Dios Solamente a Dios Yo le digo Que ahora la iglesia Tiene menos gente Quizá que el domingo pasado ¿Y sabe por qué? Porque hay gente Que se le doblegó A un bendito partido De fútbol Hay gente Que se le doblegó Algo Se le doblegó ¿Sabe? Hay gente que dice Hoy no fui a la iglesia Porque vino una visita Por el amor de Dios ¿Cómo te le vas a doblegar A una visita? Una visita Por el amor de Dios Es menos Que Amán Amán te podía matar Pero una visita no Una visita Es para decirle Mamita me llegó Un mal momento Lo siento mucho Pero subas en el carro Que vamos para la iglesia ¿Está entendiendo? Oh pero es que no es cristiana Too bad Entonces dice Y los siervos del rey Que estaban a la puerta Preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas El mandamiento del rey? Aconteció dice Que hablándole Cada día De esta manera Y no escuchándolos Cada día le decía Amán Postresele al rey Mano Que no ve que No, no me le postro Postresele No me le postro Y postresele Todos los días Todos los días Querían quebrantar Sus valores Que habían en él Pero él decía No, no Mis sentimientos Mis pensamientos Y mi voluntad Le pertenecen a Dios Y solamente a Dios Yo No voy a hacer Que mi voluntad Se le doblegue A un carnal Igual que yo Sea rey Sea lo que sea ¿Está entendiendo? ¿Podemos nosotros Ser cristianos radicales? Claro que sí Y termino Cuatro Acuerdo personal Ya todo Ese soy yo Ya mi mente Mis pensamientos Mis sentimientos Y mi voluntad Ese soy el paquete completo Entonces El acuerdo personal Ya allí Ya ese soy yo Yo le pregunto a usted ¿Por qué va a vivir usted? Por el pecado O por la voluntad de Dios Tiene que tomar una decisión Usted no puede andar Con un pie adentro Y un pie afuera Usted no puede andar Comprometiéndose un día Y el otro día Faltando a su compromiso ¿Sabe? La historia de este hombre Es tan tremenda Que Dice la Biblia En el verso 4 Aconteció que Hablándole cada día De esta manera Y no escuchándolos Él Lo denunciaron a Amán Y Amán se puso Tan bravo Pero tan bravo Que dijo Y este infeliz ¿Quién se ha creído que es? Fue donde el rey Y le dijo Señor rey Hay una raza En medio de su nación Que no sé si se ha dado cuenta Pero son perversos Yo que usted Le dijo Le voy a dar un montón de plata Si usted Yo le Mire Le voy a pagar Y yo se los mato a todos ¿Y sabe lo que le dijo el rey? Trato hecho Es más Le dijo Mátalos y quédate con la plata En 127 naciones Comenzaron las circulares Si hubiera sido hoy En la página de enfrente Hay que matar A cada judío El noticiero Se acaba de pasar una ley En este país De que si usted conoce A una persona de origen judío Por favor Avise a las autoridades Para que lo maten O si usted tiene un revólver Dele un balazo a usted Nadie lo va a meter preso Y así Los noticieros Los periódicos Las redes sociales Todo 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 Hay que matar a los judíos Y Mardoqueo Lo único que Mardoqueo ha hecho Es que él decidió Ser fiel a Dios ¿Está entendiendo? Él decidió ser fiel aquí Ser fiel aquí Ser fiel en todo su ser Y Sabe que Mardoqueo Dice la palabra En cada provincia Y lugar Donde el mandamiento Del rey Y su decreto Llegaba Tenían los judíos Gran luto ¿Sabe lo que hicieron? Mire 127 provincias Hablando que lo van a matar A usted ¿Te cree que es poco eso? ¿Sabe lo que le dijo Mardoqueo? Cuando él estaba de acuerdo Consigo mismo Muchachos Cálmense Aquí no pasa nada Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo En todas las 127 provincias Y mire dice Que Mardoqueo A todos Los puso en un acuerdo colectivo Todos Dice la palabra Vestidos de luto Todos En ayuno Todos En lloro Todos En lamentación Todos Vestidos de silicio Y todos Cubiertos con ceniza Todos Todos Era tan fácil Encontrar un judío Que simplemente Bastaba verlo Andaba lleno de ceniza Y vestido Con una ropa fea Judío buscan Aquí estoy yo Pero estamos en ayuno ¿Está entendiendo? Amado hermano Si dijeran Vamos a deportar A todos los hispanos Yo le aseguro Que usted se manda A pintar el pelo De rubio Esther manda Donde su Su tío Y le dice Cuéntame Que está pasando Y le dice Mamita Y le mandó Una copia De la decisión Que se había El edicto Que había pasado Le manda Una copia Y Mardoqueo Le manda Una copia A Esther Con un tipo Ahí Que se llama Attack Y se lo lleva Verso 9 Del capítulo 4 Verso 3 Capítulo 3 Y Attack Le llevó Y le dijo Mire Mardoqueo Le manda aquí El informe Esto se puso Color de hormiga Y aquí se lo van A tronar A todos ustedes Y Esther Le manda De regreso Attack A Mardoqueo Porque Mardoqueo Le dijo Hija Ahí te va El edicto Del rey Y si Ahora si Le dijo Ahí dicen Que nos van A matar Pero no hay problema Tú ve Y habla con el rey Simplemente Habla con él Háblale del asunto Y sabe lo que le dijo Esther Le dijo Ahí le dijo Si lo pusiéramos En castellano Así un poco Callejero Dijéramos Usted está loco O que es lo que Le agarra a usted ¿Quién no se ha dado Cuento usted Que solo una ley Hay para el que Va a hablar con el rey Y la ley Es que lo maten Hay una pequeña Ventanita Una mínima Posibilidad De que si al rey Le da la gana Le extiende el cetro A uno Pero de lo contrario El 99.9% A usted le vuela La cabeza Y si usted cree Que estoy loca Yo Y Mardoqueo Le manda otro Comunicado A ella Y Le dice Mardoqueo Mire Yo quiero que usted Entienda Que usted ha sido Puesta como reina Por esa razón Si usted decide No actuar No se preocupe No actúe Dios va a mandar Auxilio Un día Él va a morir Haciendo Lo mismo Y manda Donde Esther Y Esther Ahora si Esther Ahora La asustó El tipo Le dijo Él en el Verso 14 El capítulo 4 Porque si Si callas Absolutamente En este tiempo Respiro y liberación Vendrá De alguna otra parte Para los judíos Más tú Y la casa De tu padre Pereceréis Y quien sabe Si para esta hora Has llegado Al reino Y Esther Dijo Que Respondiesen A Mardoqueo Sabe lo que dice Esther Esther les dijo Ok Mardoqueo Te agarré la onda Sabe que es lo que pasa Hermanos A Esther Se le había olvidado Cuando era esclava Cuando una persona Es esclava De un vicio De algo Grita Y gime Y se le postra Al Señor De una manera Distinta Y le dice Señor Sácame De esta desgracia Sácame De esta miseria Señor Yo quiero cambiar Yo quiero cambiar Pero Cuando ya salen De esa miseria Y después llegan Y ahora ya tienen Papeles Y ahora ya hablan Ingles Ahora ya tienen Carro del año Ahora ya tienen Negocio Antes ni una escoba Le hacía caso Ahora ya está casado Y ahora ya Ya no Ahora ya Ya está sofisticado Y ahora dice Pero como se les ocurre Ese asunto De la iglesia Que célula No yo no tengo Tiempo para eso Así se pone la gente Hoy en día Bien sofisticados Se les olvidan Las promesas Que hicieron Cuando estaban En la vil vergüenza Y Dios Y Dios estuvo Y Dios estuvo Con ellos ahí Que lindo es Cuando un cristiano Es el mismo Que fue ayer Hoy Y todos los días Y Esther Le dijo Póngame tío A toda la gente En ayuno Yo me voy a meter En tres días de ayuno Día y noche Sin comer Tres días después Se levanta La pobre Esther Y le dijo Voy a ir Si vivo Vivo Y si me matan Que me maten Cuando Vamos a tener Un liderazgo En vida real Que digan Yo le voy a servir A Dios Con todo Si me matan Que me maten Si vivo Vivo Pero yo ya decidí Ser fiel a mi Dios Todos los días De mi vida Y sale Esther En ese entonces No había colgate Ni habían cepillo De diente Tres días Esther Sin cepillarse Sin comer ¿Cómo le apeste El aliento A una persona Que tiene Tres días De ayuno Si es que De alegua Se le dice Y Esther La vio toda Amedrentada El rey Y el rey Le dice ¿Qué le pasa Esther? Le dice Pase Pase adelante Le extendió El cetro Y le dijo ¿Sabe qué? Pídame lo que quiera Mamita Le dijo Soy capaz De darle Hasta la mitad De la nación Si usted quiere Mire como estaba De fácil El asunto Pero Dios A veces quiere ver Que pasos Estamos nosotros Dispuestos a dar Esa muchachita Iba Dios me libre Sin comer Con un aliento Ay que va a decir El rey Dios mío No había scope No había nada No habían cepillos De dientes Y el rey Le dice Véngase No le importó Porque ella Entendía Que pactos Había hecho Con Dios Está entendiendo Amado hermano Le pudieron Doblar su manera De pensar A Mardoqueo No Ahora Hay una porción Ahí Con eso cierro Que dice La palabra Capítulo 2 Verso 27 Porque cuando Usted vino Todo baboseado Aquí lleno de baba Y revolcado En el vicio Ay su pastor Era lo máximo No el pastor Dijo que no No el dijo Que hay que ir A la iglesia Martes Jueves Quiero ver Viernes Vigilia Y domingo Y ahí tenemos Que estar Y dijo Que a las 7 Nos quiere Y hay que hacerle Caso a nuestro pastor Y mi líder Dijo eso Ahora que Después de que Ahora ya tienen Éxito Ya se sofisticaron Ahora es Ah que tanto Que friega La misma babosada De siempre Como que uno No come Como que uno No está No está supuesto A soñar Personalmente Y sabe que A Esther Cuando llegó Al palacio Y tenía Todas las concubinas Sirviéndole Se le olvidó Una cosa Cuando ella Era niña Cuando ella Era esclava Cuando estaba Batiendo barro Dice el capítulo 2 verso 27 Porque Esther Hacía Lo que decía Mardoqueo Como cuando Él La educaba A Esther Se le había olvidado Que Mardoqueo Era un hombre Que cuando él hablaba Tenía la razón Póngase de pie Para cerrar Vino La ley Que hay que Colgar a Mardoqueo En una horca De 50 Pies Y Si usted lee Toda la historia ¿Sabe quién Terminó colgado En esa horca? Amán El que había Tramado todo En contra de Esther Pero yo me pongo A pensar Cuando yo leo La historia Porque uno No sabe Lo que cada Cristiano Sufre Tratando De ser Santo Yo no sé Cuántos de ustedes Verdaderamente Sufren siendo Santos ¿Usted cree Que es correcto Amado hermano? ¿Usted cree Que una persona No sufre? Que cuando uno Dice algo Por el bien De la gente Ahora yo soy Culpable Porque dije Algo Que ofendió A la gente Y yo soy El culpable O uno Es el que Se roba Esto Uno es el que Se robe El otro Y que se ha Creído Y lo único Que uno Pretende Es el bien Para la gente Y uno Simplemente Ve capítulos De la vida Que pasan Días oscuros Días tremendos Que solamente Uno se los Traga Y dice Estas personas Se les olvidó Que lo que Tienen que estar Haciendo Es simplemente Hacer Lo que se Comprometieron A hacer Porque yo Nunca le exijo A usted Algo a lo que Usted no se haya Comprometido Yo solamente Le exijo A lo que usted Se comprometió Yo no le exijo Más de eso Y uno Pasan días Días Y gente Lo traiciona Gente Gente se va Hablando De usted Gente le divide La iglesia Y esto Y el otro Y a veces Uno simplemente Dice Pero un día Un día Un día Dios me va A dar De probar Del fruto De uno Ser Fiel De uno Ser Cabal Con Dios ¿Me está Entendiendo? ¿Sabe cuál Es el problema? Que la verdadera Santidad Del hijo Y de la hija De Dios No se vive En público Se vive En privado Nadie Lo ve Nadie Lo sabe La gente Solo ve Lo de afuera Y me Capítulo 8 Verso 15 Me pongo A pensar En Mardoqueo Cuatro De la madrugada Y Mardoqueo Dándose vuelta En la cama Nos van a matar Nos van a matar Pero yo decido Confiar en Dios Decido confiar en Dios Y ya van a ser las 7 Y será que hoy A las 7 Nos van a comenzar A cribillar a todos Y nos van a matar Y de repente La cosa cambia Dice que ese día Cuando Mardoqueo Sale de la presencia Del Rey Después de que Dios le da vuelta A todo Y salió Mardoqueo De delante Del Rey Dice con vestido Real Azul y blanco Y una gran corona Y un manto De lino Y púrpura Y un anillo No lo dice este versículo Pero lo dice otro La ciudad de Susa Dice Entonces Se alegró Y se regocijó A veces va a costar Va a costar Que alguien venga Y te diga Líder Me regocijo Por su crecimiento Me regocijo Por las cosas grandes Que Dios está haciendo A través de usted Me alegro por usted Y va a haber gente Que te lo dice De los dientes para afuera Pero van a haber unos Que te van a decir Wow Como ha crecido Usted En el Señor Gente que estuvo En la iglesia Y se fue Y de repente regresan Y dicen Pero que que El que está predicando El hermano ese Que cuando yo me fui Tres meses De haberse convertido Tenía Si él Él Ahora Es un predicador De la iglesia Él Ahora Es un apasionado Él ahora No está dispuesto A negociar Su santidad Por nada Como se llama El tema de hoy El Poder del acuerdo Con nosotros El solito El solito Porque el que se ha convencido Aquí Y se ha convencido Aquí Y se ha convencido Aquí No necesita porras Para servir a Dios No necesita Palmaditas Para servir a Dios Simple y sencillamente Es una persona Determinada Gracias Señor Pregunto Por un tiempo Después cayó Y siguió En las drogas Que va a decir La historia De ti Murió fracasado Murió borracho Murió el mismo Sinvergüenza Que siempre fue Que va a decir La historia De usted No cree Que usted Tiene la decisión De que va a decir La historia De usted En el libro De Hebreos El escritor De Hebreos Nos lee Un poquito De historia Que más Voy a decir Dice el escritor Me faltaría Tiempo Para hablar De Gedeón Hay De Barak De Sansón De Jefté De David De Samuel Y de los profetas Por la fe Conquistaron países ¿Puede creer Usted Que aquí Hay gente Que puede conquistar Una nación Para Cristo Vea lo que Está diciendo Las noticias Ahora de China Cien millones De chinos Son evangélicos En un país Comunista Donde les botan Las iglesias Y los meten Presos Por ser pastores Cien millones Se ha convertido En una fuerza Que paralizan China Si les da la gana Porque hubo Alguien Que estuvo Dispuesto A dar su vida Por la fe Conquistaron Países Impartieron Justicia Recibieron Lo que Dios Había prometido Cerraron La boca De leones Dice Apagaron Fuegos Violentos Escaparon De ser muertos A filo De espada Sacaron Fuerza De flaqueza Y llegaron A ser Poderosos En guerra Venciendo A los ejércitos Enemigos Hubo mujeres Que recibieron Otra vez Con vida A sus familiares Muertos Otros Murieron En el tormento Sin aceptar Ser liberados A fin De resucitar A una vida Mejor Otros Sufrieron Burlas Y hasta Cadenas Y cárceles Y otros Fueron Muertos A pedradas Acerrados Por la mitad O muertos A filo De espada Anduvieron De un lado A otro Vestidos Solo de piel De oveja Y de cabra Pobres Afligidos Maltratados Estos hombres Que el mundo Ni siquiera Merecía Anduvieron Sin rumbo Fijo Por los desiertos Y por los montes Y por las Cuevas Y las Cavernas De la tierra Eso dice la historia De grandes Hombres Y mujeres De Dios Que tomaron La decisión De decir Yo Soy de Cristo Punto Y no negocio Con nadie ¿Por qué va a morir Usted? Lo máximo Que a veces Nosotros Derramamos Por Dios Son lágrimas Mocos De vez en cuando Yo quisiera Ahí donde usted está Que se analice Piense Es usted Es usted De los que Titubeen Es usted De los que Hoy dicen Si Mañana Dicen No Es usted El tipo De gente Que anda Buscando Culpable De porque Usted Está Fracasado Piense Si usted Vino Hoy Por primera Vez El mundo Nunca Le va a enseñar A controlarse A usted Eso solamente Lo hace Dios Y yo le aseguro Persona que no Aprende a gobernarse A sí Mismo Será una Persona Fracasada Solamente En Dios Solamente En Dios Podemos Conocer El éxito Verdadero Si usted Se ha contestado La pregunta Donde será Que voy a Que va a decir La historia De mi Hoy esta noche Usted puede Cambiarle el rumbo A su historia Simple y sencillamente Tome una decisión Si usted Lee bien La historia De Mardoqueo Dice Mardoqueo Le dijo Yo No puedo Adorar Amán Porque soy Judío Y los judíos Solamente Adoramos A Dios Cuantos Pudieran Esta noche Tomar La decisión De decir Yo No vuelvo A chupar Porque yo Decido Servir A Cristo Yo no vuelvo A andar Engañando A mi esposa Porque esta noche Yo decido Servirle A Cristo Yo no vuelvo A darle Días y años Al pecado Y al mundo Porque yo Decido Ser de Cristo Y decido Ser diferente Esfuérzate Oh hermano Cobra valor Señor Ánimo y manos A la obra Aún no hay mucho Por hacer Dios te llama A trabajar Su reino aquí Esta vez verás Nadie Nadie No hay mucho A la obra Aunque hay mucho Por hacer Dios te llama A trabajar Si no hay mucho Aquí Establecerás Minas Si no hay mucho Gracias por ver el video